¡Bien! ¡Vayamos! ¡Toma a ser un malo amigo! ¡Un sabor rico! ¡Un sabor rico! ¡Un sabor rico! ¡Es! ¡Como! 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 Yo a ti te compago Con una antena para un lugar 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 Con una īkuala Con una antena para un lugar Con una antena para un lugar A ti te gusta la película Hay una tora a esta de moda A ti te gusta la rumba A ti te gusta la rumba A ti te gusta el excente Y todo golpes sprayante A ti mismo con el sittante Que derrumba la bomba, la bomba y el jazz Y queremos escuchar ¿Dónde está la bulla de la gente que está contenta? ¡A lo que río! ¡Abracamos señores! Porque ni tengo, ni necesito ¿Dónde está la bulla de la gente que está contenta? ¡A lo que río! O lo que río, con los canales Por el nuevo dedico a los canales ¡Canales, canales, canales! ¡Ay la liga la liga! ¡Cantara la liga! ¡Cantara la liga! ¡Cantara la liga! ¡Cantara la liga! ¡La liga la liga! ¡Cantara la liga! ¡Deja a mí a mí! ¡Arriba! ¡Un avión! ¡Una liga! ¡No la liga! ¡Morrito! ¡Gracias!